Responde, responde el Señor, responde, responde el Señor, responde, responde el Señor, al alma que clama a ti, al alma que busca a su Dios. Al alma que clama a ti, al alma que busca a su Dios, responde, responde el Señor, responde, responde el Señor, responde, responde el Señor, mi herce y siempre responde, al alma que busca a Dios. Al alma que clama al Señor, y el Señor siempre responde, al alma que busca a Dios, al alma que clama al Señor.